Buenas noches, les habla Rubis Camacho y este es su espacio Palabras a Puerta Cerrada. En esta ocasión vuelvo a reunirme con el doctor, escritor puertorriqueño, doctor Luis López Nieves. Estamos en una segunda edición de la primera entrevista y hemos trabajado arduamente para que tengan ustedes el mejor audio posible y puedan disfrutar la entrevista y que esta cumpla para los fines con los que algunos profesores universitarios la han solicitado como material suplementario para el estudio de la obra de Luis López Nieves en Puerto Rico. Me place comentarles a ustedes que nuestro escritor invitado ha ganado en varias ocasiones el primer premio del Instituto de Literatura puertorriqueña. Ocurrió en el 2000 con su libro de cuentos La verdadera historia de Juan Ponce de León. Obtuvo nuevamente este premio en el 2005 por su novela El corazón de Voltaire, una novela aclamada por la crítica internacional como una de las novelas más originales del siglo XXI. En el 2009 publicó El silencio de Galileo, su novela más reciente, elogiada internacionalmente y premiada por el Instituto de Literatura como la mejor novela del 2009. Nuestro escritor invitado recibió el premio José de Diego, otorgado por el Instituto de Cultura puertorriqueña por su aportación al enriquecimiento del idioma español. Esto ocurrió en el 1996. Luis López Nieves es doctor en literatura comparada, grado conferido por la Universidad del Estado de New York en Stony Brook. Entró al mundo literario posiblemente con su primera novela, tesis doctoral titulada La felicidad excesiva de Alejandro Príncipe. Luego publica un manojo de cuentos titulado Escribir para Rafa, a lo que sigue en el 1983, el reconocimiento y deslumbramiento nacional e internacional con la publicación de su relato Seba, catalogado como uno de los relatos más fascinantes de la literatura hispanoamericana. Es el creador de la primera maestría en creación literaria en el Caribe, creador del espacio digital y su hogar electrónico, Ciudad Seba. Y es un gran honor, un gran privilegio conversar esta noche con el doctor Luis López Nieves, profesor, escritor, bienvenido a Palabras a Puerta Cerrada. Saludos Rubi, un placer estar aquí. Lamento que la grabación anterior haya quedado defectuosa, que tuvo que ser descartada, pero así que vamos a ver si hoy nos podemos recuperar. Claro que sí, yo le agradezco mucho el esfuerzo que ha realizado para que esto llegue a feliz término. Problema técnico que no fue culpa de tuya ni mía, así que vamos a ver si ya hicimos un ensayito, así que parece que esta vez va a estar todo bien. Esperamos que sí. Comenzamos, profesor, haciéndole una pregunta relacionada a su niñez. La otra vez conversamos un poco de cuáles eran sus recuerdos más vívidos de su niñez en Santurce o en Río Piedras. Sí. Caramba, no recuerdo exactamente qué te dije la otra vez, porque me imagino que eso como que depende del día, ¿verdad? ¿Cómo va variando? Porque esta vez me preguntas y lo que me vino a la mente fue que me gustaba mucho tirar el arco y flecha. Tuve una época durante mi niñez que me considero un arco bien bonito, profesional, y yo me pasaba yendo a los vallabares y ponía un blanco o un árbol y me pasaba tarde tirando el arco y la flecha, no sé por qué. Me dio con esa fiebre. Mi niñez fue bien variada. Fue niño escucha. Obviamente fui padre santísimo, como todos los niños. Fui monaguillo. Por suerte, según leo ahora. Pero quizá lo más que recuerdo de todo eso es mi lectura, mi constante lectura. Yo tuve el privilegio de criarme a una casa donde había una biblioteca. Había dos enciclopedias. Y yo por lo menos todas las noches me acostaba con un libro y ya fuera un volumen de la enciclopedia o una de esas grandes novelas francesas que serían en esa época, el conde de Montecristo, los tres mosqueteros, ese tipo de cosas. Esa biblioteca que estaba en su casa, ¿fue iniciativa de su papá o de su mamá? Sí, mi padre, mi padre ambos son profesionales, eran profesionales. Y pues leía. Mi padre leía mucho, mi madre también. De hecho, yo me acuerdo que mis tíos, luego así bromeando conmigo cuando ya yo era un adulto, me decían que cuando yo era niño, que las reuniones de la familia, Navidad, ese tipo de cosas, que mami siempre se pasaba todo el tiempo leyendo libros de psicología, de cómo crían niños. Que parece que era como raro en esa época. Estamos hablando de los años 50. Yo nací en el 50. Y entonces me bromeaban con eso, ¿verdad? Cuando yo era universitario me decían, parece que te criaron bien ahí con esas teorías psicológicas. Porque mami que tenía maestría en trabajo social, papi era ingeniero, pues ella pues se pasaba, ella tuvo cinco hijos, así que tuvo un buen laboratorio para practicar. Pero yo como era el segundo y el mayor de los valores, pues yo creo que conmigo experimentó más que con los demás. O cuando le tocó a los demás, pues ya tenía la experiencia de haber experimentado conmigo, vamos a ponerlo así. Tengo entendido que usted va a estudiar a Nueva York bastante joven. En hacer su doctorado o su bachillerato. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar fuera de Puerto Rico? ¿Cómo la describe? No, yo estudié, yo empecé en la universidad joven, a los 15 años. Pero fue en Puerto Rico. Yo estudié, empecé a los 15 años, porque me brincaron de grado, porque yo era un problema en la escuela, y no dejaba a la maestra hablar. Y entonces me llevaron a psicólogos, y me acuerdo que tenía nueve años la primera vez, y dijeron que era que yo estaba aburrido porque ya yo lo sabía todo, y que la solución era brincarme de grado, y me brincaron de grado. Y entonces, y así pues seguí al punto de que a los 15 años ya yo había entrado a la universidad, y me entré con matrícula de honor y todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, así que esa fue mi primera experiencia. Entré muy joven a la universidad, y a los 15 años pues me acuerdo, no sé por qué, mi mayor recuerdo es haber leído La Iliada. Me acuerdo del salón, me acuerdo de cómo entraba el sol por las ventanas. No sé por qué. Porque la memoria funciona de una forma muy rara, ¿no? Y a veces un olor le trae a uno unos recuerdos, y que a veces incluso uno no puede identificar, pero sabe que le recuerda a uno de algo. Y en este caso, pues recuerdo a la profesora hablando, era delgada, alta, blanca, y recuerdo el sol entrando por la ventana, y ella hablando de Aquiles, y esa maravilla que a mí me dejó como loco, me deslumbró. Yo decía, ¿qué es esto? Porque un muchacho de 15 años de pronto está leyendo obras que ocurrieron hace casi 3.000 años, ¿no? 3.000 años. Cuando uno piensa que el siglo XIX es lejos, o que Cristóbal Colón es lejos, pues mira, Cristóbal Colón fue hace 500 años nada más. Y estoy tan leyendo obras de hace casi 3.000 años. Eso para mí fue deslumbrante. Así que ese es un recuerdo importante que tengo de, no sé si de haber empezado joven, o de simplemente mi primer encuentro, no puedo decir que con la literatura, porque ya yo leía y había estudiado obviamente, pero pues a ese nivel universitario, que obviamente la discusión era diferente, era un nivel mucho más avanzado. Todos hemos tenido en la vida uno o varios maestros o maestras que nos han cambiado el rumbo, que nos han, para usar su palabra, que nos han deslumbrado por la pasión con la que enseñan su materia o por la capacidad humana de trascender en la vida de los demás. Le pregunto, ¿recuerda usted el nombre de algún maestro o maestra que represente eso en su vida de estudiante? Sí. Curiosamente, bueno, en la escuela elemental, en cuarto grado, me acuerdo de la profesora Rodríguez, era cuarto grado, yo tendría que, nueve años por ahí, pero de ella solamente me acuerdo porque tenía los senos, era preciosa, tenía senos grandes y siempre usaba blusas transparentes, de la que se ve en brasier, el sostén. Yo estaba enamorado de ella, así que yo, ella me dejaba alucinado, pero yo sé que eso no fue lo que me preguntaste. No puedo hablar en serio. Vamos por etapas. En la escuela superior, curiosamente, la única profesora que recuerdo, de verdad, como algo que me impactó, fue la profesora Berrío, y lógicamente no fue de las artes, fue de geometría. Y era una metría, profesora Berrío, tan impresionante, que yo que, para la matemática, nunca, nunca me gustó y fui siempre bien flojo, pero geometría, que no es matemática, es lógica. Y ahí fue que, todavía el día de hoy, cuando yo salgo de un, digamos, de un centro comercial y voy a buscar mi carro, me viene a la mente, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿verdad? Ese lo axioma. Eso, eso, y fue un ejemplo de disciplina que me dio. Hubo algo que ella llevaba el salón como una disciplina, una organización que no hacían muchos de los otros profesores. Eso me impresionó mucho. A nivel ya de la bachillerato, de los estudios pre-graduados, o sea, el estudio que aquí llamamos bachillerato, en Latinoamérica llaman licenciatura, hubo varios profesores, la verdad, que buscaron un papel clave, decisivo en mi vida. Y la verdad que la respuesta sería muy larga, entrar en detalle, pero puedo decir que fue René Marqués con quien tomé el primer taller de cuento, que cambió mi vida. Porque ya ellos, dije que iba a ser escritor. Pedro Juan Soto también, que son dos escritores puertorriqueños importantes. También unos profesores, Arturo Meléndez, Ani Fernández, fueron dos profesores que me incluyeron mucho, mucho. Y por último, así de lo que acuerdo, pues Pablito García, todo el mundo le decía Pablito, aunque era un señor ya mayor. Este, porque yo andaba en la universidad, yo andaba desorganizado. Yo no sabía qué yo quería hacer, y yo no quería saber, quería estudiar. Yo me pasé saltando de facultad a facultad, y yo estaba en ciencias políticas, lo que me interesa la política. Y un día, después de clase, el profesor García, el doctor García me llamó, me dijo, Luis, ¿qué tú haces aquí? Entonces, profesor, pues, porque usted me dice, no, es que tu lugar es la humanidad, tu lugar es la literatura. Por todos los comentarios, porque yo hablo aquí en la clase de política de cómo las cosas son, y tú siempre quieres hablar de cómo deben ser. Así que, vamos a, ven conmigo. Y ese profesor, en una institución, en Río Piedra, en la UPR, me llevó, y era un trecho largo, desde sociales a humanidades, y me llevó a donde un profesor, a donde a mí Fernández, y me dijo, Ani, oriéntame a este muchacho, porque yo creo que él debe estar en la literatura comparada contigo, y no conmigo en política. Y ese fue, para mí, un momento dramático, fundamental. Si eso no llegaba a lo ocurrido, pues, creo que hubiera caído en la literatura hasta lo temprano, pero, eso fue un atrecho. Muy bien. Perdóname, perdóname. Me quedé, y claro, y en estudio de graduado, yo creo que con una palabra, con un nombre, Pedro Lastra. Pedro Lastra fue, es mi mentor, lo tengo vivo, a pesar de que yo tengo 70 años, él tiene 87, creo que cumplió 88 en estos días. Estuvo en Puerto Rico hace poco, el año pasado, quería venir este año, no pudo por la pandemia. Fue mi director de atesía doctoral, fue mi mentor, y a Pedro le debo demasiado. ¿De qué trata la felicidad excesiva de Alejandro Pérez? Mira, ese, es una novela de un tipo que, que, es excesivamente feliz, él dice que él lo tiene todo, que él es tan feliz que lo tiene todo, y vamos viendo a través de la novela, porque lo único que no se da cuenta es, de que no es así, ¿no? este, pero, fíjate, el epígrafe de la novela un poco lo dice todo. El epígrafe es de Don Quijote, de Don Quijote, y dice, hay un momento en que Don Quijote se harta de los comentarios de Sancho Panza, y le dice algo, no me acuerdo ahora textualmente, pero le dice más o menos, mira, Sancho, basta ya, yo sé que Dulcinea no es una princesa, ni que es hermosa, pero bástame a mí con que lo crea, para que lo sea, y déjame ya quieto. Entonces, ahí, es un momento de lucidez, porque uno dice, ver acá, todo el mundo piensa que el tipo está loco, y que él piensa que esta mujer fea, pero entonces uno como que dice, es una ventana en la novela donde dice, espérate, yo no estoy, el tipo no está tan loco como, como, o sea, es que, un poco, él escoge lo que yo llamo, lo que yo me inventé un término, no sé si existiría la psicología, que se llama enajenación voluntaria, donde él escoge voluntariamente estar enajenado, así que, un poco, eso es lo que está detrás de la novela. ¿Esa novela no se ha publicado? No, fue mi tesis doctoral, en una situación, yo fui a estudiar mi doctorado en Stony Brook, porque, aunque fui a mi tido a otras universidades, y una de ellas, Princeton, era bien interesante, pero, en ese momento, a mí me interesó más los profesores que el diploma, porque, en otras universidades, pues, no eran escritores, y a mí me interesaba trabajar con profesores, porque yo quería estudiar literatura para ser un escritor, o sea, a mí nunca me interesó ser un scholar, nunca me interesó ser un, un erudito, un crítico literario, no por el precio, lo admiro mucho, ¿verdad? Pedro Latra, un gran crítico literario, etcétera, y hay excelente crítico, pero es que, yo sabía que no era mi vocación, mi interés era, no ser un erudito, sino un creador, y entonces, había, en el catálogo, decía, el departamento, que yo entré, está orientado hacia la investigación, pero se harán provisiones especiales para aquellos interesados en el aspecto creativo de la literatura. Entonces, pues, yo llego, y cuando me enfrento a que todo era crítica, crítica, entonces me quejé, dije, pero espérate, yo vine aquí, y entonces, pues, la crítica llegó al presidente de la universidad, entonces tuve una reunión con él, y entonces le expliqué la situación, y dije, pero aquí lo que quieren es que yo estudie los casucidos de López de Vega, o sea, las medias de Cervantes, o sea, cuántos hijos tuvo Calderón de la Barca, pero, o sea, mi producción literaria y tal. Entonces, pues, para resumir, después de varias reuniones, me hicieron la siguiente propuesta, mira, vamos a una cosa, termina el examen, el doctorado, con todos los cursos tradicionales, de literatura comparada, al examen de grado, de todo un año de estudio, este, ¿verdad? Un estudio, como una revalida de un año, al examen, pero cuando termine y apruebe el examen, apruebe los créditos, en vez de una tesis doctoral tradicional, te permitimos, entonces, que entreguen una obra creativa, una novela, y ese fue el acuerdo, así que yo completé el doctorado tradicional, pero en el momento de la tesis, pues, en vez de pasar un año o dos estudiando los calzoncillos de López de Vega, ¿verdad? o la novia de José de Diego, pues, lo dediqué escribiendo una novela propia, que es La felicidad excesiva de Alejandro Príncipe. Pusieron uno, una, pusieron un comité bien internacional, tenía lectores, un italiano, un francés, un norteamericano, pero el otro chileno, y había otra más, este, creo que era checa o algo así, y entonces que sabían español, y entonces, porque la novela obviamente fue en español, y entonces, pues, me aprobaron con distinción y ya, eso fue. Después de eso, entiendo que usted escribe el libro de cuentos Escribir para Rafa. Primero fue Seba, ahí lo, estuvo al revés, Seba fue en 84, Escribir para Rafa se publicó en 87. Es cierto, es cierto. Así que, mira, lo que sucede es que yo, yo era bien cuidadoso con lo que publicaba, yo veía muchos compañeros míos, que incluso ya en la universidad, perdón, andaban publicando libros, tenían 21 años, 22, tienen esta prisa, y entonces yo veía que a los 21 años publicaban un poemario, un libro de cuentos y después a los 23 años andaban burayas arrepentidos y yendo a la librería y comprándolos para que, para que la gente no los, para que los libreros no los vendieran. y entonces es obvio, en esa etapa uno está creciendo tanto que en un año ya uno no es la misma persona. Entonces, pues, yo observaba mucho eso y yo no, yo era muy cauteloso, yo, entonces, leyendo sobre Cortázar, quien era mi gran ídolo, este, yo leo que él publicó su primer libro a 38 años. Y fue muy famoso, muy admirado y no tuvo prisa. Y yo dije, yo voy a publicar mi primer libro a 38 años. Así que, lo que hice fue que yo, sí, publicaba en revistas, en periódicos, antologías, para uno, puede empezar a darse a conocer, pero, y para recibir insumos, en ese tiempo no había redes sociales, que uno pudiera publicar un cuento y que todo el mundo comentara, pues, no, pues, era bueno, ¿verdad? Y yo publiqué en el Nuevo Día, publicaron en diferentes lugares, en Latinoamérica, y entonces, pues, publiqué Seba en Claridad, y entonces, ocurrió lo que ocurrió, el cuento fue una cosa explosiva, y entonces, pues, yo tenía 33 años, 34, y entonces, cada vez que yo iba en la librería, los libreros me decían, mira, publica eso, así que, todos los días viene gente pidiendo cómo pueden leer Seba, y como el periódico se acabó, no hay forma de leerlo, públícalo, y yo, bueno, es que es un cuento, no sé, y entonces, me empezaron a llamar a editoriales, creo que son los que escritores, en el mundo, que en vez de ir a una editorial, editoriales me llamaron, me llamaron tres editoriales, y entonces, pues, finalmente decidí, pues, publicarlo, y lo publiqué, tenía, ¿verdad? 83 cuando lo publiqué en periódico, 84 cuando salió el libro, así que, publiqué mi primer libro, 34 años, y fue casi por accidente, porque no me quedó más remedio, porque mi, mi, mi plan había sido publicar a los 38. Es inevitable hablar de Luis López Nieves, y que no nos respondan a el autor de Seba, aun cuando usted ha escrito otros libros, ¿verdad? Otras novelas muy exitosas, ¿aspira usted algún momento a que termine ese vínculo con Seba y pueda rebasar ese nivel de reconocimiento por otras, por otra literatura? Bueno, mira, no sé cuál es tu fuente de información, pero ya, por lo menos, fuera de Puerto Rico, realmente me conoce el corazón de Huerté, entonces, se ha traducido a varios idiomas, acaba de traducir al francés, se ha traducido al polaco, al islandés, al italiano, y hay otro más que se me olvida. El libro es el Corazón de Mortera, es lectura obligatoria en el Departamento de Educación. O sea, todo el estudiante de grado 12 en Puerto Rico, en la escuela pública, lo leen. O sea, que muchos llegan a la universidad y cuando se lo asignan, pues, ah, si ya lo leímos. Este, y a veces me invitan a una charla y tal, y cuando se va me dicen que se va. O sea, que me conocen más por el Corazón de Mortera que por se va. Y como el Corazón de Mortera se ha vendido tanto en América Latina y en Europa, pues, muchas veces me conocen. Aunque, sí, también me sorprendo a veces, por ejemplo, cuando la última vez que fui a Argentina, el que me recogió en el aeropuerto, me empezó a hablar de Seba. Y me sorprendió porque me estaba recogiendo para algo relacionado con el Corazón de Mortera. Así que, y cuando le pregunté cuándo había leído Seba, me dijo que cuando estaba en la escuela superior, que el profesor le había dado una fotocopia. Así que, imagínate, ¿por qué? Me dice, bueno, porque el libro no se conseguía en Argentina. Y entonces él lo trajo y lo fotocopió. Así que, a veces creo que más me conocen por el Corazón de Mortera. Pero bueno, en Puerto Rico quizás más por Seba. Yo creo que nada. Creo que son mis dos libros más conocidos en este momento. Hay un asunto también generacional, ¿verdad? Una generación que conoció más a Seba, que fuimos impactados por Seba. Yo siempre me pregunto si usted estaba preparado para esa avalancha que significó Seba. No, y remotamente. Yo publiqué el cuento pensando que la gente, ¿verdad? Porque para el que no sepa hay que explicar que el cuento cambia la historia de, es un planteamiento que cambia la historia de Puerto Rico. Yo digo, ¿verdad? La invasión de Estados Unidos a Puerto Rico fue oficialmente en julio de 1898, que fue cuando el ejército norteamericano atacó y ingresó a Puerto Rico. Pero en ese cuento se plantea que no, que esa fue la segunda invasión y hubo una anterior en mayo, desconocida. Bueno, pues, se me olvidó la pregunta. Estábamos hablando de si estabas preparado para la avalancha de reconocimiento que fuese. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo escribo ahí, perdón, me despisté porque me puse a mirar una cosa aquí. Este, cuando yo publiqué eso, yo pensé que la gente se iba a echar a reír, de verdad. Yo diría, ah, ¿qué tipo de temas ocurrentes, no? O que en todo caso se le iban a creer cinco minutos, y después al ver diferentes cosas del cuento, pues, iban a decir, no, pues, obviamente esto es un cuento. Pero cuando me llaman de periódico para decirme el caos que estaban llegando los historiadores, exigiendo ver los mapas, ver los documentos que yo decía que estaban incluidos, cuando, a ver, que tenían voluntarios atendiendo el teléfono, porque estaban llamando continuamente a las personas, indagando sobre el cuento. Y cuando me empiezan a contar, cuando empiezan la radio, la televisión, la prensa, a hablar de SEA, y me empiezan a llamar de televisión, a entrevistarme y tal. Y yo diría algo que, entonces ahí fue que, claro, me di cuenta de que estaba pasando algo. ¿Verdad? Eso es algo que la gente no, que el escritor no planea. Eso es, nadie puede, me acuerdo que había varias compañeras que me decían, ¿Cómo tú hiciste para lograr eso? Yo, por favor, sabes, este, eso es lo que yo, en la obra literaria, históricamente coinciden una serie de factores, ¿verdad? Fue el momento histórico, fue la forma en que estaba escrito el cuento, fue una serie de cosas, a veces se piensa que es por donde se publicó, que fue un periódico que es de izquierda. Sin embargo, lo más curioso, Rubis, es que, por ejemplo, hoy, digamos, el año pasado, 2019, me podían invitar a una universidad, a un colegio, y yo llegué al salón, le han dicho al estudiante en la clase de literatura puertorriqueña, no de historia, de literatura, le han dicho para mañana leer este cuento que viene el profesor, el escritor, y yo llego, y cuando me paro al frente, lo primero que me preguntan es, ¿eso es verdad? Y yo, caramba, entonces, no era porque estaba en claridad, no era porque, porque aquí han leído un libro, no están leyendo un periódico, entonces, algo, algo ocurre en ese cuento, que crea, ¿verdad? Es lo que yo llamo historia trocada, que yo lo que hago es que cambio la historia, pero buscando la verosimilitud, ¿verdad? Y entonces, contrario a otros autores, por ejemplo, en Estados Unidos hay una movida que se llama Historia Alterna, que son novelas como, por ejemplo, pues, pues hay una novela que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, hay otra novela que el sur ganó la Guerra Civil Norteamericana, ¿verdad? Y cómo sería el mundo como consecuencia de esa, pero, claro, cuando uno lee eso, uno sabe que no es cierto, porque uno sabe que el sur no ganó. Entonces, pues, uno sabe que está leyendo una fantasía. Lo que yo hago con mi historia trocada, que fue lo que hice también con la verdadera muerte de Juan Ponce León, con el silencio de Galileo y con el corazón de Huerte, es cambiar la historia, pero hacerlo de tal forma que todo se quede igual. Cambia, pero se quede igual, de tal forma que entonces la gente queda en auténtica duda. O sea, la gente que ha leído el corazón de Huerte, hay elementos que son totalmente inventados y lo creen sin ningún problema, y viceversa. Por ejemplo, me preguntan, oye, ¿cómo se te ocurrió esa idea de que el corazón de Huerte estuviera en la Biblioteca Nacional de París? Yo dije, no se me ocurrió, eso es cierto. El corazón de Huerte está en la Biblioteca Nacional de París. ¿Verdad? Entonces hay otras cosas que me inventé que ellos toman como cierto. Así que esa ha sido la trayectoria de cuatro de mis cinco libros, y casi en todos me he llevado grandes sorpresas, como pasó con Seba. Todos han sido muy exitosos, hemos sido testigos de eso. Cuando se habla en Puerto Rico, profesor, se habla del cuento. Siempre surgen los nombres, por supuesto, de Abelardo Díaz Alfaro, Miguel Meléndez Muñoz. Se habla de cuentistas como Pedro Manzoto, Luis Rafael Sánchez, en Cuerpo de Camisa. Pero se habla indiscutiblemente de Luis López Nieves. Es muy importante para nosotros saber cuál es su definición del cuento. Bueno, la definición es bien sencilla. O sea, es la narración de un conflicto que se resuelve. Lo que pasa es que la narración de un conflicto que se resuelve. Lo que pasa es que explicar eso, como me llevaría ya sentado quizás con él varias horas de conversación para definir qué quiero decir por narración, qué quiero decir por un conflicto, y qué quiero decir con qué se resuelve. Porque no es necesario que se resuelva en el sentido de la definición básica. de la narración de un cuento puede quedarse con el conflicto en el aire, un final abierto, ¿verdad? Digamos que la mujer que está encinta y que quiere abortar, y que al final sea que ella se pare frente a la puerta de una clínica de aborto y ahí termine. Y no sabemos si va a abortar o no va a abortar. Y entonces, en una definición estrecha, eso sería, ah, pues ese final no está resuelto. No, pero literariamente lo está. Así que, pero eso es lo básico. Tiene que ser una narración. No es poesía, no es teatro, no es ensayo. Es una narración. Tiene que tener un conflicto. Si no tiene un conflicto, no hay cuento. Es una estampa. Yo puedo describir un día entero de una persona paseando por Puerto Rico, yendo a una fiesta campestre, comer lechón, comer guineíto, comer pasteles, bailar, oír música y regresa a la casa y se acostó a dormir. Pues mira, eso es una descripción, una estampa, pero ahí no hay conflicto. No pasó, no ocurrió nada. Que fuera un conflicto, así que no hay cuento. Es una estampa. Es una crónica. Es una narración. Pero no es un cuento. Y que se resuelve porque obviamente no podemos empezar un cuento y plantear, hay un conflicto y ya. Y después no hablan más del conflicto. Obviamente una vez que empieza ese conflicto, hay que desarrollarlo y llevarlo a su final. ¿Cómo hacer eso? Hay tantas y tantas, miles de maneras de resolver el mismo problema. Que por eso es que 5.000 años después del comienzo de la literatura, mira, hace 5.000 años se escribió poemas de amor no correspondido. Y todavía se sigue escribiendo historias de amor no correspondido. Si los temas agotaran, pues entonces con un cuento, con un poema de amor no correspondido, ya no habría que escribir más. Se acabó. Ah, lee esta. Pero ¿qué pasa? Cada siglo tiene su costumbre, su visión de mundo diferente. Y con una visión de mundo diferente, ¿verdad? Porque en la Edad Media, si me gustaba una muchacha, yo hablaba con mi papá. Para que hablara con su papá. Para que la obligara a ella a casarse conmigo. Porque la opinión de la mujer era, no tiene ninguna importancia, ¿verdad? El matrimonio era un acuerdo económico entre los padres, ¿verdad? Entonces, pero hoy día, en el 2020, si yo escribo un cuento y donde un muchacho se enamora de una muchacha y llama al papá y papi, ¿usted se enamora de esa muchacha? Habla con el papá. O sea, que uno puede pensar, este tipo es un idiota, es muy extremadamente tímido. O sea, tendría unas consecuencias tan diferentes. Y eso depende, obviamente, de la época, de la cultura. O sea, una historia de amor no correspondido en el mundo árabe, donde la relación hombre-mujer es tan diferente al mundo occidental, ¿verdad? Y digamos, el mundo chino, hoy día, ¿verdad? Así que, la definición es corta, pero la consecuencia de esa definición, o las ramificaciones pueden ser, pueden ser no, son infinitas. Carmen Lugo Filippi, en el libro Los Cuentistas y el Cuento, hurga en las poéticas de diversos maestros del cuento, como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Anton Chekhov, y señala que son cinco los elementos fundamentales de un cuento. Ella plantea que hablamos de brevedad, precisión, intensidad, unidad y efecto. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento? Que el cuento es brevedad, unidad, intensidad, precisión y efecto. Sí, sí. Cada crítico lo dice a su manera, a una manera diferente. Por ejemplo, yo podría decir que la diferencia entre un cuento y una novela es que, ¿verdad? Porque ambas son narraciones, pero ¿por qué? Si ambas son narraciones, ¿por qué una es cuento y otra es novela? Y quizá la diferencia principal es que el cuento trata de un solo incidente, ¿verdad? Y un solo incidente que se resuelve. ¿Verdad? Contraigo a la novela, que es como un árbol, que tiene muchas ramas, con varias ramas, con varios incidentes, y que se van así enredando como la rama de un árbol, y todas terminan, pero hay ese entrecruce. En cambio, un cuento, yo siempre uso como ejemplo a Deriva, de Horacio Quiroga, que comienza con el mismo comienzo que él pisa y una serpiente lo muerde. Y a partir de ahí, lo único que hace es moverse, 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 buscando la salvación, buscando llegar a conseguir ayuda, y camino en esa ayuda, muere. Y ahí termina el cuento. Entonces, ahí no hay desperdicio. Es un cuento, ese es el hueso, es el tipo de cuento que a mí me gusta. Porque a mí no me gusta el cuento con babosería, con palabrería, no, con superadorno. Me parece que eso, a veces me dan ganas de, si me veo obligado a leer un libro así, me dan ganas de tirarme debajo de una guagua de un tren. Porque es un sufrimiento espantoso cuando, para decir que una persona cruzó la calle, están diez páginas describiendo todo, ¿no? Así que, eso es como yo describía un cuento, también creo que Cortázar, que dice que es como una flecha. No estoy seguro si es Cortázar, que dice como una flecha, ¿no? Tú tiras el cuento y desde que sale con ese conflicto, tú llegas y no te desvías. La flecha no anda dando vueltas para llegar. La flecha sale directo y llega. Y una vez que la lanzas, ya la flecha está en el aire. Así que, hay diferentes formas de ver, de describir. Mira, yo quería diría que cada autor tiene su librito. Los críticos tienen también sus fórmulas. Las fórmulas son peligrosas, muy peligrosas. Así que yo creo que si tú le preguntas a grandes maestros como Cortázar, como García Marte, como Borre, ¿cuál es su definición del cuento? Cambiarían. Pero por eso es mi definición, ¿verdad? Tú me hablaste de cinco puntos. Y yo lo resumo en esa oración tan corta. Narración de un conflicto que se resuelve. ¿Cuáles son las características de esto? Lo que el problema es que tan pronto tú escribes unas leyes y unas reglas, siempre viene un escritor y te hace quedar mal y las cambia. Sí, porque fíjate que hasta hace poco, hasta el principio del siglo XX, la gente como que entendía que un cuento tenía que empezar con la introducción. Y había que decir, había una ciudad que se llama San Juan, que queda en el norte de Puerto Rico y tiene tal cantidad de habitantes. Y en esa ciudad había un señor que vivía en el condado, que era el sector más caro y tenía tal edad. Entonces había que describir los personajes, describir el lugar. Y entonces, y un día pasó tal cosa, ¿no? Era ese concepto tradicional de que el cuento tenía que empezar con la introducción. Había que ubicar a los personajes, al lector, ubicar al lector, decirle dónde estamos, qué época, y entonces darle lectoria. Eso a principios del siglo XX se fue al infierno. ¿No? Este, y ahora pues, como este, por ejemplo, dile que no me maten, de Juan Rujo, ¿qué es cómo empieza? Dile que no me maten, Juvencio, vete, por favor, dile que no me maten. Pero papá, es que este y otro, pero ve, dile. Entonces, no sabemos en qué época estamos, en qué país estamos, qué edad tiene la gente que habla, y hemos dado cuenta que no importa. Y los factores que importan, pues, los vamos soltando a través de la historia, ¿verdad? Este, si hace falta saber la edad, pues en algún momento lo decimos. Si hace falta saber el país, en algún momento lo decimos. Pero no hay que hacer aquel que esté de información al principio para entonces empezar el cuento. Así que fíjate que ahí nada más tenemos el mismo género que se llama cuento, pero visto de una forma radicalmente diferente. Bueno, y no hablemos entonces de Joyce y de Faulkner y de algunos imitadores luego de que empiezan el primer párrafo al principio y el segundo párrafo al final y el tercer párrafo. O sea, y esa mezcla, y esa mezcla que a alguna gente le gusta y a veces gusta, que es como un poco, se refiere a las demás artes, porque es un poco como un cuadro abstracto. Si viene a ver, es como pintar un cuadro abstracto. Hasta el siglo XX también, o finales del siglo XIX, se entendía que la pintura tenía que ser una pintura, ¿verdad? Una persona normal. Pero eso, a finales del siglo XIX, empezó a descomponerse con impresionismo, con expresionismo, ¿verdad? Donde ya no había que retratar a la gente como fotos, sino que ya vemos Van Gogh que pintaba la gente con los colores, con los rostros violetas o lo que fuera, ¿no? Entonces, y claro, se descompone ya con el cubismo y con la abstracción, con la abstracción donde ya no importa retratar a la persona. Así que, no sé si tú quieres que yo te dé más detalle, porque no quiero abrumarte con más detalle, porque me haces la pregunta y creo que te quiero contestar. Si crees que son demasiado detalle, me lo dices. Si crees que son muy pocos, también. Pero esa es más o menos la respuesta. No, su respuesta es muy generosa y también muy esclarecedora. Le pregunto, profesor, después de la gran notoriedad que tuvo Seba, ¿cómo se lanza a publicar Escribir para Rafa? ¿Había algún temor en esa próxima publicación? ¿Qué esperaba la gente de esa nueva publicación de un escritor tan leído y reclamado en ese momento histórico? Sí, siempre hay... Mira, yo diría que hay... Bueno, diría que no hay dos tipos de éxitos de un escritor. Creo que está el éxito de venta, que no necesariamente toma en cuenta la calidad. Y tal éxito de crítica, que no necesariamente toma en cuenta la accesibilidad de la obra. Quiero decir por esto, que cuando hay éxito de venta, pues ahí tenemos a gente como totalmente comercial, como Pablo Coelho, Barbara Carlan, ¿verdad? Corintellado en su época, que bueno, que vendían muchos libros, pero nadie se le ocurría decir que es un libro de calidad, digno de estudio, etcétera, ¿no? Eran pasatiempos, como las películas de vaquero y cosas, las novedas de vaquero que vendían antes a pesetas. Y por otro lado, el éxito de crítica, pues tú puedes tener los críticos que celebran mucho una obra, pero nadie la lee. Es que es lo que pasa con el Ulises de Joyce, con Paradiso de Sama Lima. Paradiso de Sama Libra lo celebran mucho, pero es un libro insufrible. O sea, es un libro realmente que solamente lo leen masoquistas, ¿no? Masoquistas, pero certificados por psiquiatras, ¿no? Entonces, bien, porque quieren sufrir, ¿no? Porque es la única razón, y yo nunca he conocido a nadie que diga, me voy para la playa, este verano me voy a llevar al Paradiso, ¿verdad? Porque eso sería más bien, si uno, qué sé yo, bueno, Joyce, mucha gente habla de Ulises de Joyce, nadie lo lee, te lo compruebo, porque, claro, yo tuve que leer para mi doctorado, y, y mucha gente habla, es como, como la gente que no sabe de música clásica, que tú le dices, tú sabes, de música clásica, y no saben, pero te dicen, sí, sí, y te, y cuál es tu compositor favorito, invariablemente, te va a decir Beethoven, y, y muchas veces, no, nunca lo han oído, ¿no? Nunca han oído una, una nota de Beethoven, y, y eso te podría dar una anécdota, ¿verdad? Pero, eh, así que, Seba fue un éxito de ventas, muy grande, sigue siéndolo, 30, 40 años después han pasado, este, se sigue vendiendo mucho, se lee aquí en todos los colegios, escuelas, este, ¿verdad? y, y recibió muy buenas críticas, ¿verdad? Eh, montones, están en Ciudad, en mi página, Ciudadceba.com, ahí están muchos de los comentarios que han hecho sobre ese, pero, creo que obviamente el de, el éxito de ventas fue tan avanzador, que creo que se me quedó más en la mente, así que cuando publico mi tercer libro, La verdadera muerte de Juan Fonsaléon, y, y ganó el premio nacional de literatura, fue, ese para mí fue, una gran satisfacción, porque fue el balance, porque, primero Seba, éxito de ventas, ¿verdad? Y entonces, Juan Fonsaléon, la crítica, éxito de crítica, o sea, mis pares, los críticos literarios, importantes jueces literarios del país, vieron que este libro merecía ganarse el premio nacional de literatura, el premio más importante de Puerto Rico, ¿verdad? eh, entonces uno se queda como, ay, como yo, ¿qué es lo próximo paso? Mi próximo libro, fue, El corazón de muerte, Y, yo ni, ni, ni pensé en eso, ¿sabes? Y cuando, siento un precedente al ganar el premio, de nuevo, el mismo premio, premio nacional, fue, ya, diablo, uno pues, pues, y claro, también fue un éxito de venta de su corazón de Huertel, la última vez, creo que ya va, iba por 300 mil ejemplares vendidos, este, entonces, pues, la traducción es a diferentes idiomas, que quiere decir que diferentes personas en otros países también reconocían el libro, pues eso, le trae a uno ese balance, y como escritor, te da esa satisfacción de decir, ok, no es que solamente me lean los lectores de Pablo Coelho, no es que solamente me lean los profesores, sino que, un poco en la línea de, de digamos, García Márquez, ¿verdad? este, fue, que llegaba a los dos, nunca me olvido, la primera vez que fui a Bogotá, que me impresionó tanto, que he cansado de ir a países donde cuando uno se para en un semáforo, viniendo del aeropuerto, te venden, te venden en México, me vendían pajaritos, una jaula, y diferentes cosas, cuando paro, la primera luz en Bogotá, lo que me estaban vendiendo eran libros de García Márquez, copias pirateadas, y dije, libros de García Márquez, las luces, de tráfico, los semáforos, yo, ¿cómo es esto? Así que, y por otro lado, el premio Nobel, o sea que, ese balance, de tener, a, 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 muchos lectores masivos, y por otro lado, el respeto de la crítica, yo creo que eso me ha dado una gran satisfacción como escritor. ¿A qué disciplina se somete Luis López Nieves, cuando va a escribir una obra? No entiendo la pregunta, ¿cómo, en qué sentido? ¿Cómo planifica el tiempo de escribir? ¿Cómo se organiza para escribir? ¿Escribe todos los días? Mira, yo creo que yo soy obsesivo compulsivo, pero, 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 digamos, productivo, yo creo, sinceramente, voy a tener que preguntárselo a un psiquiatra algún día, que todo gran escritor, gran artista, tiene que ser un cierto compulsivo, obsesivo compulsivo, porque, para mí, el gran arte está en los detalles, ¿sabes? El detalle, y tú lo ves los músicos, los pintores, ¿no? Puede haber un brochacito de más, un brochacito de menos. Yo, que he sido profesor de escritores, que he vivido tantas tesis, que son obras literarias, a veces veo escritores, incluso con talento, pero descuidados, ¿no? Grandes descuidos, ¿verdad? Entonces, digo, no puede llegar lejos, si están descuidados. Este, por ejemplo, eh, a mí los editores no me tienen que editar, ¿sabes? Yo publico con una editorial más grande, era con Santillana, con una editorial, eh, grande, y las veces que yo me he dado mis libros, no le encuentran errores. Este, a veces hay una que otra cosa, hay veces unas cosas que son de, de, importantes, por ejemplo, hay una vez que puse, en corazón de Huertel, decía en un momento que iba a coger un taxi, y delicadamente desde Colombia me dijeron, mira, este, en mucha, en mucha parte de, de América Latina, coger no es lo mismo que en España y en Puerto Rico, este, quizás puede decir, llamo un taxi, yo, sí, no, no, pero esa es buena idea. Este, porque si no, significa fornicar un taxi, ¿verdad? Y obviamente, no estaba fornicándose al taxi, sino que lo estaba llamando. entonces, yo creo que hay que ser obsesivo, y yo, pues, trabajo obsesivamente, trabajo día y noche, día y noche, por suerte, yo estuve en la Universidad de Sanador Corazón, durante 22 años, fui escritor residente, ¿verdad? Eso, lo que me daba en una clase, y por lo tanto, me daba todo el tiempo, para escribir, tenía mucho tiempo, ¿verdad? Eso, obviamente, el que trabaja de 8 o 5, es otra cosa, pues, no dispone, lamentablemente, de ese tiempo, con el que yo contaba. Así que yo, desconecto teléfonos, desconecto internet, y, me dedico, ¿verdad? Ahora hago un bosqueo mental general, pero es un bosqueo general, ¿verdad? No, no estricto, sino, más bien unos hitos, unos puntos donde quiero llegar, quiero, ¿ok? Quiero llegar a este punto, y en ese punto, ¿cuáles son las paradas? ¿verdad? Que son las escenas, ¿verdad? O los capítulos, que son diferentes paradas, que va a ir haciendo, los personajes, antes de llegar, al final. Y estoy hablando de novelas, porque el cuento, normalmente no requiere, el cuento se puede escribir, de una sentada, o de dos, y normalmente no requiere, ese trabajo. En cambio, para novelas, sí requieren, pero incluso, yo hago una lista, a los personajes, y describo cada personaje, ahí para acordarme, porque yo puedo, quizás, mencionar a un personaje, en la página 15, y no volverlo a mencionar, hasta la página 80, pero tengo que acordarme, si es neurótico, si no es neurótico, si es simpático, si no es simpático, si sabe nadar, no sabe nadar, así que cualquier dato de eso, que yo haya puesto, pues lo anoto, en ese lugar, para entonces, acordarme. y lo que sí es que abro muchos diferentes archivos, con diferentes informaciones, pero realmente lo que te puedo decir, que lo principal es un, un bosqueo, un bosqueo, que no me amarra, sino un bosqueo, no bosqueo, un bosqueo, un bosqueo, pero, perdón, estoy confundiendo dos palabras, un bosqueo, pero que es un borrador de bosque, un borrador, o sea, que no es un bosqueo frío, que tengo que quedarme ahí, sino que, es un bosqueo flexible, un borrador, que continuamente, estoy cambiando, y amalvando, y adaptando, así que, a partir de ahí, es trabajo constante, eh, obsesivo, desde, que me levanto, hasta que me acuesto, con la excepción de cuando tengo que ir a comer, o hacer otras gestiones. Usted, es un narrador, y, y en sus personajes, usted retrata, de muchas maneras, eh, todas las dimensiones, y la hondura, de la vida humana. Pensemos que, tiene que explicarle, a un extraterrestre, qué se siente, estar enamorado. ¿Enamorado? Bueno, este, la verdad que, la única respuesta, que me viene a la mente, es, 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 es un cliché, ¿verdad? es, eh, 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 hay cosas, como yo digo, que, que ya no hay forma nueva de decirlas, eh, por ejemplo, describir el cuerpo de una mujer, ¿sabes? como una guitarra, como un, como un reloj de arena, o sea, ya como que, como lleva, la humanidad lleva tantos miles de años, describiendo el cuerpo de una mujer, es que es tan difícil, algo nuevo, entonces, igual con el amor, así que, podríamos decir que, es la sensación de, de que, de que uno no puede vivir, sin estar con esa persona, eh, más allá de eso, este, eh, eh, ahora mismo no se me ocurre nada más, excepto eso, yo pienso en, en el amor de mi vida, que mi esposa amara, y pienso que, que yo no puedo concebir, vivir sin ella, ¿verdad? Sin tenerla a mi lado, así que, eso fue, es amor. Me encanta su contestación, y coincide, de manera impresionante, coincide con, con la definición, que la escuché una vez, decir a mi abuela, sobre qué era estar enamorado, mi abuela, mi abuela no, no, era una mujer analfabeta, que vivía, recogiendo café, eh, y, cantando coplas, en su fogón, pero una vez me dijo que, que estar enamorado, era saber, que no se podía vivir, sin esa otra persona, ¿verdad? Y celebro, celebro mucho, escucharlo, a usted, coincidir con mi abuela, la negra, de verdad, que hoy es un día bien, bien hermoso, y especial para mí, gracias por esa respuesta, eh, que me trae tanta, tanta querencia. Oye, pero si, si, si le gustaban las coplas, ya veo que de ahí ya viene, viene tu vena literaria, entonces. Sí, mi abuela escribía coplas y décimas. Bueno, pues no era tan analfabeta. No, no era tanto, y era muy, muy lista, y muy vivaracha, la negra, en esta. ¿En qué trabaja en estos momentos, Luis López Nieves? ¿Cuál es, es su proyecto literario próximo, para publicar? Bueno, yo terminé mi novela, más larga, se llama Toda la sangre del mundo, la terminé, eh, y estoy tomando gestiones ya para publicarla, es una novela diferente a todos los trabajos que he hecho anteriormente, trata sobre una historia de amor, que dura dos mil años, nadie es inmortal, nadie es vampiro, nadie es zombie, eh, así que la gente me pregunta, pero ¿cómo puede durar dos mil años si no? Bueno, pues para averiguar eso hay que leer la novela, es decir que, después de eso he estado trabajando con una serie de cuentos, que he tenido libros de cuentos, eh, pendientes, eh, dos en particular, uno de ellos creo que se va a llamar mujeres, y todo una serie de cuentos, algunos de los cuales ya yo tenía la idea, eh, en nota, un primer borrador, eh, y todos los personajes eran varones, y entonces decidí, eh, las mismas situaciones, pues, porque a mí la mujer me fascina, me fascina el mundo de la mujer, y me, 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 me da mucha curiosidad que después de 70 años en este planeta, yo todavía no conozco nada prácticamente sobre ese mundo, este, y todavía descubro cosas que yo ni sabía que las mujeres hacían o que no hacían, eh, y en un mundo que siempre me ha maravillado, siempre fui, eh, en la, en las fiestas, en las reuniones, cuando todos los hombres se iban a algún lado a hablar de deporte, a mí me gusta verme con las mujeres, hablar con las mujeres, no de cosas de, 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 de maquillaje, sino simplemente a cogetearlo, obviamente. Entonces, eh, pues, decidí escribir esos cuentos desde el punto de vista de la mujer, eh, o sea, por eso se llama mujeres, todos los cuentos, las, las protagonistas son mujeres, y enfrentan, eh, y yo estoy aprendiendo con eso, cómo, cuál es la diferencia de cómo un hombre enfrenta una situación, y cómo la mujer la enfrenta, que estamos viendo hoy día, donde hay muchas, más mujeres en el mundo profesional, y político sobre todo, donde son dos, dos, siempre son dos enfoques tan diferentes, eh, tan diferentes, ese, ese, ese incidente cuando una pared va en el carro, y, y el varón va a gritar, le insulta al tipo, mira acá, vete para este y lo otro, y la mujer, cállate, tranquilo, siempre hay como que, la mujer más sensata, déjate de, estás buscando problemas, y el hombre, pues, como que siente que tiene que sacar el pecho, entonces, pues, estoy jugando con eso, me interesa, tengo también otro proyecto de cuentos históricos, y, bueno, tengo un par de novelas, este, que estoy decidiendo a cuál, eh, le voy a tomar a lo de lleno, porque, mira, la verdad es que he trabajado más cuentos, que requieren menos concentración, porque, la verdad es que estos últimos dos años, para mí han sido, te confieso, muy traumáticos, en Puerto Rico, desde el 2017, eso ha sido una bofetada detrás de otra, el huracán María, pues, nos dejó todo el país destrozado, ¿verdad? De hecho, María y yo no tuvimos que ir, tuvimos fuera del país, medio y medio, eh, fue un, una catástrofe genuina, después llegamos, y una, la quiebra económica del país, y entonces, empiezan los temblores de tierra, y ahora la pandemia, y ahora una sequía, o sea, es como, entonces, en medio de una pandemia, uno ponerse, uno piensa, bueno, pues mejor uno está encerrado, y escribe, pero no, es que, uno está encerrado, pero, ¿sabes? uno está preocupado por la sobrevivencia, o sea, sí, estoy encerrado, pero, pero y mañana, aguante al vivo, o sea, no he tenido la paz, como para meterme atrás de una novela, así que estoy grabando, cuento textos más cortos. Profesor Luis López Nieves, para mí ha sido un enorme placer conversar con usted, que usted le haya hablado a nuestro país, y a otras personas que nos van a ver en otros países, y nos van a escuchar, sobre su obra, sobre su visión de la literatura, sobre su compromiso con, con esa gran disciplina del arte, que es la escritura, gracias por estar en Palabras a Puerta Cerrada, ha sido un verdadero placer. Bueno, muchas gracias a ti, y déjame felicitarte por tu gran éxito, fuiste una de mis primeras discípulas, la maestría en creación literaria, que fundé en el 2004. Del primer grupo. Del primer grupo. Fue lo que llegó esa, esa muchacha abogada, pero con una maestría también en teología, y este, yo más abogada y teóloga, caramba, y porque entonces, este, obviamente destacarte mucho cuando estudiante, pero a partir de tu graduación, eso ha sido un éxito, desde Adiós, en Puerto Rico, sino veo que tu presencia en otros países, continuamente veo cosas sobre ti, y me escuchas y me cuentan, y bueno, obviamente siento que soy parte de tu éxito, o vamos a decir que tu éxito, pues yo lo siento como mío también, ¿verdad? Así que, muchas gracias, porque, sabes que los programas de estudio, las maestrías, el nombre se lo dan los egresados, y verdad, y tú pues, has puesto muy en alto, lo que fue nuestro proyecto de creación literaria. Gracias. Muchas gracias a usted por esas palabras, usted es parte de mi éxito, y del éxito de todos los compañeros, y las compañeras, que todavía hoy escribimos, con esperanza, con pasión, con ilusión, sobre todo porque, usted creó la maestría, y yo siempre digo, usted hizo el mapa, usted nos enseñó el camino a casa, de modo que, mi abrazo, mi gratitud, para usted, para Mara, compañera fiel, y una mujer muy valiosa, gracias, hasta volvernos a ver. Gracias. Gracias.